Bien, señores, quedamos en las explicaciones sobre el tema de la revolución de abril y la consecuencia política y económica medio siglo después, un poco más de medio siglo después. Es decir, medio siglo y casi una década, 58 años después. 58 años de historia no son tan viejos. La historia no envejece, pero sí es considerable para los protagonistas de esa historia que todavía viven. Hoy día, y esto lo estamos haciendo como un recordatorio al proceso, que pasado mañana debe tener una reflexión importante de los más altos políticos, desde el presidente de la república hasta los expresidentes y todos los que de una u otra manera han sido beneficiados históricos de ese proceso. Y por eso que decimos que ojalá al ánimo del presidente Luis Abinader, que ha demostrado tener cierta sensibilidad por algunos casos más que otros, que fueron compromisarios y que en realidad, nunca se dieron por aludidos. Por ejemplo, un hombre de la talla histórica de Delio Gómez Ochoa tuvo hasta los otros días dándole el Estado Dominicano una miserable pensión. una miserable pensión. El presidente Luis Abinader lo llevó a una digna pensión o por lo menos a una decente pensión que todavía debió ser un poco más, pero no hay problema. Debemos aplaudir esa actitud del presidente Luis Abinader frente a Delio Gómez Ochoa porque Luis Abinader sí que no tiene un vínculo directo en ese sentido. Tiene un vínculo histórico y quien debe agradecer también que producto de esos procesos él es presidente hoy día. entonces Delio Gómez Ochoa para que no se queden es un héroe nacional que vino sin ser dominicano vino en el 1959 a luchar contra la tiranía de Trujillo para liberar a este país de esa tiranía. y que milagrosamente escapó y todavía vive con dignidad y respeto. En alguna ocasión se le concedió la nacionalidad dominicana pero no se le dio el tratamiento de un ciudadano de su investidura que merece realmente ser venerado por este país y por el sector de vocación ejercida del poder en lo que se incluye Luis Abinader pero bien ese proceso que se desarrolló históricamente y que hoy día nos faltan dos días para cumplir 58 años de esa intervención grosera norteamericana contra la nación de República Dominicana. Ahí estamos y ahí solicitamos al margen de toda una gente que merecen respeto porque aquí solo un pequeño grupo ha mantenido el espíritu constitucionalista y ese pequeño grupo que ha encabezado Andrés Fortunato Guarredonet Nova Rosario y un grupo de constitucionalistas que ya se han ido extinguiendo vencidos por el tiempo porque se trataba de en aquella época jóvenes militares que oscilaban entre los 25 20 30 años y que 50 años después 58 años después ya rondan la edad de los 80 años unos y los otros lamentablemente son difuntos prácticamente sin pena ni gloria porque así es los pueblos que por ignorancia no conocen su historia obviamente cometen estos errores porque desde que aquí ascendió al poder don Antonio Guzmán representante miembro importante del PRD que fue el primer gobernante posguerra de abril comprometido con el constitucionalismo debió declarar el 24 de abril como un día feriado y hoy todavía eso se ignora señores en los tres contextos más importantes de la historia de la república dominicana está el 24 de abril primero el 24 de abril con mayor impacto que todos los otros acontecimientos históricos que la independencia y la restauración naturalmente problemas de época y tiempo si no hubiera habido el movimiento de separación del 27 de febrero no se da la guerra de la restauración y si la guerra de restauración no hubiera ocurrido probablemente no se da el 24 de abril porque el curso de la historia es como un río que si los desvían y ese y ese desvío se hace bien el río más nunca corre por su cauce natural se crea un una vía artificial que el tiempo se encarga de autentificarla obviamente cuando ese desvío no corresponde a una serie de condiciones entonces el río probablemente busque su cauce natural en el momento oportuno y es ahí donde imprimimos nuestra hipótesis de que si no es por el movimiento 24 de abril probablemente Balaguer no hubiera sido presidente Antonio Guzmán tampoco Salvador Jorge Blanco tampoco Balaguer otra vez Leonel Fernández Hipólito Mejía Leonel Fernández Danilo Medina y Luis Sabinader ninguno probablemente hubiese sido presidente si no ocurre el 24 de abril como movimiento como acción histórica del país todos ellos lo mencionado ex presidente incluyendo el actual presidente Luis Sabinader de alguna manera tiene un compromiso y ese compromiso lo menos que debe ser es refrendado por declarar para declarar el 24 de abril como una fecha de recordación y regocijo a la democracia aunque una democracia atropellada debemos reconocer que es hija de ese movimiento originado el 24 de abril por lo tanto no es mucho pedir que ese movimiento o sea que esa fecha sea declarada como día feriado de patria nacional por la democracia eso no tiene desperdicio señores yo no sé claro esto no sale ni en una reseñita porque ni siquiera Miguel Gil que es un amigo de este programa nos da el crédito por estos planteamientos ni siquiera Miguel Gil imagínese usted me lo va a dar Luis Abinader o Leonel Fernández o Hipólito Mejía no ninguno de ellos han tenido la reflexión de una conciencia real de lo que significó el 24 de abril para la democracia dominicana y repito una cosa repito una cosa porque me gusta me gusta hacer justicia entre todo eso que he mencionado desde Balaguer a Luis Abinader que pasamos por Hipólito Mejía Danilo Medina Leonel Fernández Antonio Guzmán Salvador Jorge Blanco etcétera el que más o el que menos responsabilidad ha debido tener ha sido el más coherente con este tipo de fecha y de personas que de una u otra manera fueron protagonistas de estos acontecimientos estoy exonerando quizá de alguna culpa al presidente Luis Abinader por su juventud y por considerarlo más desvinculado de los otros que en el fondo tampoco es verdad por lazos familiares por una razón que muchos de ustedes no saben el padre el padre de Luis Abinader fue un subversivo contra la dictadura fue un hombre de acción democrática y participó en la guerra de abril activamente no que la apoyó no activamente físicamente militarmente y sirvió en diversas ocasiones tanto en el gobierno constitucional de Juan Bosch como en el gobierno constitucional de Camaño entonces por razones simbióticas filiales Luis Abinader está comprometido con ese movimiento constitucionalista que es parte de ese camino que lo ha llevado a él al poder entonces presidente ¿por qué no hacer válido los derechos de los militares constitucionalistas que andan por ahí arratrando sus años sin que se le dé el beneficio adquirido que corresponde en los organismos internacionales reconocidos a su tiempo servido en las fuerzas armadas y que de manera ilegal abusiva se le separó y que hoy por derecho le corresponde el reconocimiento de su rango de su rango sucesivo y al mismo tiempo de los recursos económicos acumulados calculados sobre la base del tiempo servido y la época y se concilia el pago para que esos hombres y mujeres constitucionalistas hoy tengan al menos la posibilidad de comprar sus medicamentos para vivir el reto de los días que le quedan con cierta dignidad ¿por qué señor presidente? ¿por qué el señor presidente del tribunal constitucional que ha sido tan injusto al manejar esto ¿por qué no tomar una decisión al respecto de lo que planteamos? A usted señor presidente ya lo dijimos desde el punto de vista de la distancia y su propia juventud ese vínculo no es tan directo pero asuma el vínculo de su padre el vínculo de su padre de don José Rafael Abinader que si fue parte directa de esa acción de dignidad que tuvo el país hace 58 años entonces con esto queda claro borrado mi intención de exonerar al presidente de alguna cosa no usted está tan comprometido porque está comprometido con el deber histórico y con el deber filial entonces presidente revisen los detalles que corresponden al tema de los militares constitucionalistas que sería verdaderamente un acto de justicia de honor y agradecimiento a ellos se le debe esta democracia aún atropellada como yo le llamo por la valentía que un sábado 24 de abril en una llamada temeraria que se produce del campamento militar a la cabina de radio comercial donde se radiaba en ese momento tribuna democrática y nosotros lamentablemente lo tenemos que dejar ahí porque mucho de lo que hay que hablar ojalá que el próximo programa que viene que yo no sé cómo se llama hasta ayer sabía cómo se llama pero hoy no lo sé a lo mejor ahorita me me refresca la memoria porque se me olvidó cómo se llama el próximo programa si usted quiere saber cómo se llama el próximo programa quédese ahí y usted verá y mire a ver si él se atreve a hablar con la valentía que sentido común lo hace sobre el tema de los militares constitucionalistas pero nada hasta mañana que estaremos de nuevo con ustedes y entonces ustedes me dicen si ese caballero en su programa se atrevió a hablar de estas cosas hasta entonces señores